Gustavo Vera. Gracias, Presidenta. Bueno, respecto al informe de los fines para los cuales se utilizaría este endeudamiento que planteó el diputado informante, nadie puede estar en contra, naturalmente, de los fines que tengan que ver con una urbanización. Obviamente, adelanto que vamos a votar negativamente este endeudamiento por una razón muy sencilla, el dinero alcanza y sobra en la Ciudad de Buenos Aires para urbanizar integralmente a todas las villas sin pedir absolutamente un peso de deuda. Tenemos un presupuesto de 178.000 millones de pesos. Matanza tiene la misma población, mismo territorio y se administra con 6.500 millones. Tenemos 23 veces más el presupuesto de Matanza. Y me dicen que necesitan plata de deuda para urbanizar o para lo que sea, un disparate. Un disparate que haya deuda. Un disparate que no esté urbanizada todavía la Villa 31. Con un presupuesto 8 veces menor en San Luis, el presupuesto por todo concepto es 21.000 millones de pesos, está urbanizado, 90% tiene casa propia, prácticamente no tiene endeudamiento. Entonces, acá se están malgastando los recursos. Ineficiencia, inutilidad, no digo sobreprecio porque puede pasar lo de Telan por ahí, lo de pobre periodista que lo echaron, ¿se entiende? Pero acá hay que hablar de los números, muchachos. La plata alcanza y sobra. Es más, yo hasta estaría de acuerdo por una cuestión filosófica con lo que dijo el diputado Ramal de ponerle grandes impuestos a los sectores concentrados, pero antes de eso tienen 178.000 millones de pesos. Les alcanza y les sobra. Ahora, ¿cómo puede ser que se hayan urbanizado grandes zonas en San Juan, en Tucumán con un gobernador que no es tanto de mi devoción? En San Luis, en tantas provincias y acá no se puede urbanizar teniendo la cuarta parte de la riqueza que se produce en el país concentrada en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, dejemos de mentirle a la gente, miremos los números reales, no lleguemos a septiembre con el 50% su ejecutado y de septiembre a marzo aparecen números que son un papiro egipcio para entenderlo, sobre cómo cerró concretamente el presupuesto. Y blanquemos la situación. La plata alcanza y sobra para urbanizar la villa. Por suerte, los delegados, los referentes, los activistas de la Villa 31 lo tienen perfectamente claro y tienen perfectamente claro que toman su bandera, que toman su causa, muchas veces de rehén para pedir endeudamiento. Naturalmente por esto no vamos a acompañar, porque la plata para urbanizar existe 23 veces más que la matanza, 8 veces más que San Luis. San Luis, explíquenme por qué en San Luis está todo urbanizado y acá no. Explíquenme por qué, explíquenme por qué con un presupuesto de educación de 29 mil millones de pesos le dieron un aumento del 19% a los docentes. Ahora están viendo si le dan 21, 22, qué número. En San Luis fue del 38, a los municipales de Matanza cerca del 30, con presupuestos infinitamente menores. Explíquenme por qué no le pagan a los anestesistas y terapistas con un presupuesto de 30 mil millones de pesos en salud. Hablemos de los números que nunca se hablan en televisión, porque para los que sí se usan es para pagar pauta, para que en televisión no se hable de estos números. Tenemos el presupuesto más rico del país y tenemos un millón de personas entre pobres, indigentes y clase media frágil en situación de vulnerabilidad reconocida por las estadísticas de la ciudad. Con ese presupuesto y encima pedimos deuda. No, claro, por eso lo sacás a uno que gobierna acá y lo pones a gobernar territorio nacional y te endeudan 100 mil millones de dólares y te toma deuda por 100 años, 100 años. Obvio, no puede gobernar con un presupuesto austero, normal y corriente como la demás provincia. No puede. Por eso es un endeudador serial, claramente. Entonces, los fines que dijo el diputado informante de la Villa 31 los comparto plenamente. Si quiere nos sentamos, vemos los 178 mil millones de pesos y vemos cómo reasignamos más racionalmente los recursos, porque acá tendríamos que vivir mejor que Suecia con esa plata y no tenemos que pedir absolutamente un peso de deuda. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada.